i good evening hello rodolfo hello marta how are you my teacher hello how are you what are you doing how are you well and with a little cold excellent better cold than cold no i don't know i prefer the cold separado y solo address no va sin es al final yo sé que en la imagen dice addresses pero solo dice address address con doble s al final y luego book separado gracias no problema hello teacher hello good evening qué tal cómo está marco bien gracias aún con frío porque continúa lloviendo ah bueno sí igual acá igual acá sigue lloviendo bastante esperemos que se quite el fin de semana sí ojalá ojalá aunque la verdad prefiero el frío que el calor yo también prefiero mil veces el frío que el calor hay gente que no le gusta ay no al revés yo prefiero el frío entonces usted prefiere ir a las montañas en vez de que en vez de la playa ay sí la verdad que sí sí me gusta la playa pero sí me dan a escoger prefiero las montañas ah ok sí somos igual verdad es que el frío no se lo quita rápido se pone un suéter y se abriga bien y ahí se quedó con café poniendo con café y con una semita con pan sí está bien sí en cambio el calor cuesta hay gente que yo conozco gente conozco gente que dice que para quitarse el calor toman café como para que el cuerpo esté más caliente que el ambiente algo así los entienden ajá es que así dicen es cierto yo he escuchado eso que tomando café se les quita el calor verdad sí pero no creo que podría yo con quesudo cuando tomo sopa no creo que sí no pero ahorita el clima es ideal para tomar sopa eso sí eso sí pero cuando estoy haciendo calor y toman y tomo sopa siento que no me quito para nada sí no 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 ni a mí tampoco jamás lo sofoca uno pero bueno ya vamos a iniciar solo más esperar un par de minutos un par de minutitos ok vamos a ver en esta parte va ahorita rodolfo en la que me mandó no solo esa me faltaba esa pregunta ah ok perfecto perfecto y quiero ver Marta qué tal cómo vamos con la plataforma bien yo terminé los los lo que le comenté ayer y me hacía falta eso de que acabar el el apóstrofe acá en mi computadora se confunde con la con la tilde entonces por eso me daba error ajá y cuando dijo usted eso lo hice del teléfono y ahí sí ese era el problema en la apóstrofe ah ok perfecto perfecto y el examen ya lo terminó si donde están verdad que ese es el último donde están varios como varios cuestionarios cuestionarios esos son verdad ese es el examen ajá 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 se adelanta también con los demás que también se puede no hay ningún problema ah bueno ajá 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 ¿Qué tal Vanessa? Hello, good evening Hello, good evening Todo bien, gracias a Dios Con un poquito de frío todavía, pero bien Todavía con frío Sí, todavía ¿Y ustedes, todo bien? Pues por acá, bien, bien, gracias Gracias por preguntar Igual con lluvia, pero ahí vamos Ok, bueno, primero Dios pronto se vaya Así es, ojalá que sí Bueno, aquí estamos pendientes Ok, perfecto, una pregunta, Vanessa ¿En qué parte de la plataforma vamos? En el examen de medio curso En el examen de medio curso Ah, ok, excelente, excelente Vamos bien, gracias Bueno Gracias, gracias Gracias. Hi, Jamie. Hello. Good evening. Also Marielos. Hola, hola. ¿Qué tal? Hi, bye. Thank you. Excellent. Thank you for joining us. Gracias por acompañarnos. Vamos a ver, Jamie, ¿en qué parte de la plataforma vamos, Jamie? Igual Marielos, ¿en qué parte vamos ya de la plataforma? Ahorita haciendo el examen, pero mira, yo quería hacerle una consulta. Uh-huh. Usted nos dijo de que era importante hacer, o lo que valía más puntos era hacerlo, algo que empieza con K, no me acuerdo muy bien la frase. El knowledge check. Ajá. Eso, eso. Ajá. Pero siempre tenemos que hacer, digamos, donde aparecen los videos, abajo aparece como para responder. Siempre tenemos que hacerlo eso. ¿Es obligatorio o no? Es más que todo práctica, pero no es obligatorio. Ajá. Eso, eso, eso no le suma ni le resta puntos, pero lo podemos tomar como práctica extra. Ajá. Para aprender más. Así es. Ajá. Más que todo con las cuestiones de escritura. Eso ayuda bastante. El estar escribiendo frases y oraciones ayuda bastante. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, lo que pueden hacer es que después de cada video, si les piden que escriban algo o que se graben, porque he escuchado que ahí les da un website en el que se pueden grabar, pueden grabar su voz diciendo oraciones y cosas así. Usted lo puede hacer a manera de práctica. Ajá. Pero no es que le vaya a sumar puntos a la hora de, a la hora de finalizar el módulo, ¿Verdad? Sino que es únicamente como práctica extra. Ajá. Ok. Ya entendí. Ok. Excelente. No problem. Marielos, ¿Qué tal? ¿Cómo vamos con la plataforma? Ya, ya a empezar el examen. ¿A empezar el examen? Sí, ya. Hoy terminé los ejercicios. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Gracias. Let's see. Eduardo, welcome. Bienvenido. Gabriela, también bienvenida. Mercedes. Hello. Hello. Vamos a ver este... Good evening. Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos, chicos y chicas. Mercedes y Gabriela, ¿En qué parte vamos de la plataforma? Hola, profe. Perdón. ¿Qué fue lo que preguntó? No, disculpe, es que no se han escuchado. ¿En qué parte de la plataforma vamos? Uh-huh. Este... Ahorita yo ya terminé la sección 3. De hecho... Sí, la sección 3. De hecho, el examen también. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Gracias, Mercedes. Gracias. Y Gabriela y Eduardo, ¿Cómo vamos en la plataforma? Eh... Yo todavía estoy haciendo los ejercicios. ¿Pero en cuál va? ¿En qué sección? ¿En la 1, 2, 3? En la 2. En la 2. Ah, ok. Perfecto. Vamos bien. Vamos bien. Gracias. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Sí, igual vamos a tener sábado y domingo para poder completar todo eso, así que no se preocupe, ok. Ahí poco a poco y cualquier duda ahí me puede escribir que yo con gusto le ayudo, ok. Vamos a ver, René. Hi, René. Bienvenido. Hi, buenas noches. ¿En qué parte de la plataforma vamos, René? Teacher, ya terminé la sección 3 y desarrollé la primera sección del examen. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos bastante bien. Excellent. Gracias. Midori. Hello, Midori. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿En qué parte de la plataforma va, Midori? Este... Tendría que revisar, no sé qué parte exactamente. Sí, revise y nos comenta, please. Está bien. ¿Cómo no ahorita? Hello, Tania, welcome. Hola, Miguel. También bienvenido. ¿Qué tal? Vamos a ver en qué parte de la plataforma vamos. Yo estuve resolviendo ahora el examen, teacher. Ah, ok. Perfecto. Vamos en el examen. Está bien. Excelente. Y, Tania. Y, Tania. Hello, María. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hello. Good night. Good evening. ¿Qué tal? Bien. 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 Gracias a Dios. ¿Usted cómo está? Bienvenida. bien, mire que ya listos. Ok. Eh, estamos aquí pasando, pasando asistencia. Mentira. No, estamos pasando, estamos viendo en qué parte de la plataforma vamos. Eh, en su caso, en qué parte va? Eh, fíjese que en la 3.4 quería hacerla 3 punto, la 3.12, pero primero quería terminar esa, la 3.4, porque he tenido un poco de dificultad. dificultad en algunos. De hecho, las anoté en las que me salieron malas. Entonces, tengo que volver a practicar ahí. Entonces, sí, por ejemplo, en la número dos me salieron malas casi por lo general la B. No sé ahí por qué. Toda la B. Y en el punto número tres me salieron dos A malas, la uno y la dos. Y en la misma tres me salieron en la B. Me salió mal la B número dos, la tres y la cuatro. Entonces, tengo que repasar y ver en sí, verdad, qué es lo que he hecho malo. Porque sí, para luego seguir con lo demás y entrar en lo del examen. Mañana quiero hacer lo del examen. Ah, ok, perfecto. Entonces, lo que pudiera hacer también ahora es, después de la clase, le toma foto a la sección en la que tiene problemas para ver qué es lo que ha escrito. Porque probablemente lo he escrito bien, pero tal vez hay un espacio de más o algún símbolo que hemos puesto tal vez esté incorrecto. Entonces, esos son los errores más comunes que hay. No es que no sepamos qué es lo que va, sino que son detallitos. Entonces, me toma captura y me lo manda para compararlo, ok, para ver cuál es la respuesta y ver qué es lo que usted ha puesto para ayudarle. Así que, igual, eso podría ser con cualquiera de los demás ejercicios, tal vez ella tenía el mismo problema que yo, que el apóstrofe no lo ponía cuando era en corto, digamos así. O sea, yo ponía la palabra, por ejemplo, they are separada, y era con they are. Ajá, con el apóstrofe R. Ajá. Ajá, R. Ajá, entonces eso es lo que me salió, contractado. Entonces, por eso no me lo daba correcto, porque no ponía el apóstrofe. Sí, también me pasó lo mismo. Puse en vez del apóstrofe una coma y ahí me confundí, por eso me salió mala una. Ajá. Ajá. Sí, esos son pequeños de datos, ¿verdad? Entonces, para ayudarle más puntualmente sería la mejor opción que le tome una captura o le tome una foto y me lo mande y yo con gusto le digo qué está pasando por ahí. Ok, muchas gracias, muy amable. All right, excellent. Ok, so, bienvenidos a todos nuevamente. Gracias por acompañarnos, ok. Gracias a los que estuvieron reportando en qué parte van de la plataforma. Bueno, creo que a la mayoría le pregunté ya y creo que vamos bastante, bastante bien. Recuerde que el día de ahora terminamos con la sección número 3 y luego vamos a proceder a ver cada una de las partes del examen para ver cómo está estructurado, ok. Hay unas que son muy fáciles de opción múltiple, hay otras en las que tenemos que escribir, así que estas son más que todas las que vamos a ver para que no tengamos problemas, ok. Así que vamos a iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso y luego vamos a continuar con el tema del día de ahora, ok. Así que bienvenidos nuevamente. Gracias por hacer el tiempo de estar acá en Let's Start, ok. Vamos a iniciar. So, el día de ayer, permítame que no lo compartí correctamente. All right. So, el día de ayer estuvimos viendo parte de Vocabulary. Bueno, primero practicamos respondiendo preguntas, yes, no, questions, ok. Y ahí vimos las diferentes maneras cómo hacerlo, similar a lo que tenemos en la plataforma, verdad. Que respondíamos así de forma contractada, ya sea para we are, they are, you are, y al mismo tiempo para he is, she is, it is, ok, y etc. Ok. Es prácticamente similar a lo que tenemos en plataforma, así que vimos cómo responder de manera afirmativa y también de manera negativa, ok. Ok. Luego hicimos, hicimos una pequeña práctica con una Conversation, la cual vamos a ver si nos queda ahora tiempo de practicarla, ya que el día de ayer solo puede practicar con un paro por acá, pero vamos a ver si ahora nos queda tiempo, ok. Ya que el tema de ahora es más que todo de Vocabulary, ok. De Vocabulary, no es tanto de estructura, así que creo que va a ser un poco más fácil, ok. Ok. Luego pasamos a la parte de la edad, right ages. Así que vamos a ver si nos acordamos cómo decir nuestra edad. Lo voy a preguntar a un paro por acá. La pregunta es, how old are you, ok. How old are you? Y para responder vamos a decir, I am, y me dice la edad, ok. Bueno, no van a practicar con ustedes, sino que van a practicar conmigo, ya que no les dije mi edad. Así que van a tratar de adivinar, ok. Cuando usted, cuando usted habla de su edad, usted dice I am, pero en ese caso que va a hablar de mi edad, ok, de la del teacher, ¿cómo va a ser la primer parte? ¿Cómo creen que sería la primer parte? Porque no sería I am, ¿cómo sería la primer parte? ¿Cuál sería el sujeto? He is. Ah, excelente, ok. He is. Entonces, como estamos hablando del teacher, ¿verdad? He is, y luego va a decir la edad. Así que la pregunta es, how old is the teacher? Ok. How old is that teacher? Ok. Esa es la pregunta del día de ahora. Y van a tratar de adivinar mi edad, ok. Y le va a decir yes or no, ok. Yes or no. Así que vamos a ver quién le pega primero. Let's see, I am going to ask. Let's see, Miguel Rivera. How old is the teacher? ¿Qué cree? How old is the teacher? He is 20, 28 years old. 28 years old. No, I am not 20 years, 28 years old, ok. Thank you. Let's see, vamos a ver a alguien más. Let's see, let's see, let's see. Vanessa Rivera, what do you think? How old is the teacher? He's 25, therefore. He's 25, oh wow. No. Ok, I am not 25, ok. I am not 25. Let's see. Roberto Urias, how old is the teacher? What do you think? ¿Qué cree? He's 26, 26 years old. Nope, I am not 26, ok. Let's see. Midori, what do you think? How old is the teacher? He's 32, 32, 32 years old. Oh wow. Nope, I am not 32. I am not 32. Soy algo engañoso, así que vamos a ver quién le pega. Let's see, Marielos. Marielos, how old is the teacher? What do you think? ¿Qué cree? How old is the teacher? María Reyes, what do you think? How old is the teacher? María Reyes, what do you think? How old is the teacher? He's 35. 35 years old. Nope, I am not 35 years old, ok. Let's see, let's see. Let's see. René Reyes, what do you think? How old is the teacher? He is 31 years old. 31 years old. No, I'm not 31 years old, ok. Let's see. Mercedes, hello Mercedes. How old is the teacher? What do you think? He's 30 years old. He's 30 years old. Nope, I am not 30 years old, ok. Let's see. Marta, how old is the teacher? He is 42 years old. 42 years old. Wow, no, I'm not 42. Ok, thank you. Let's see, Gabriela. How old is the teacher, Gabriela? He is 24 years old. 24 years old. 24 years old. Nope, I'm not 24. Ok, let's see. Rosa. Rosa, how old is the teacher? What do you think? What do you think? What do you think? 30? 30? 30 how much? Quizás está teniendo problemas con la conexión, pero se escucha algo cortado. Ok. Hola. Hola, hola, ahora sí la escucho. Dígame. Bueno, se la volvió a cortar. Si quiere, me la escribe, Rosa, ok. Me la escribe ahí en el chat. Vamos a ver, Lilian. Hi, Lilian. How old is the teacher? What do you think? Hi. He is 23 years old. 23 years old. No, I'm not 23 years old. Let's see. Come on, people. Let's see. Tania, how old is the teacher? It's not. Let's see. Rodolfo. What do you think, Rodolfo? How old is the teacher? He is 29 years old. 29 years old? Nope. I am not 29 years old. Jamie, how old is the teacher? 26 years old. He is 26 years old. He is 26 years old. Nope. I'm not 26. Vamos a ver. ¿Qué me hace falta que me diga? Ronald. Hi, Ronald. How old is the teacher? Hi, teacher. Good morning. I'm ingresando y la verdad, no, no. No he escuchado toda la parte del inicio. Yeah, no problem. Vamos a ver, Midori. What do you think? How old is the teacher? ¿Cuánto cree? Ya me había preguntado. Ah, ya le había preguntado. Yeah. Second chance. Segunda oportunidad. Mira, uh-huh. Okay. He's... 36. 36 years old. Eh, nope. I'm not 36. No. Uh-huh. Vamos a ver. Katherine, how old is the teacher? Hey. Perdón, quiero ver. He's... 30. No, no, no. He's 30 years old. Eh, nope. I'm not 30 years old. Okay. Creo que han dicho todos los números menos ese. Let's see. Um... Quiero que me hace falta que no le he preguntado. ¿A mí? Ya le pregunté. Yes. Pero podemos repetirnos. Otra oportunidad. Yeah, second chance. Ajá. He's 22 years old. 22. No, I'm not 22. Okay. Let's see. Vanessa Muñoz. He's 21. 21 years old. No, I'm not 21. Okay. Vamos a ver. Creo que nadie le pegó. Okay. Anyways, I'm going to say it. I am 27 years old. Okay. A mí no me preguntó y yo iba a decir eso. Ah, okay. I'm sorry, Zouba. Okay. I'm sorry. Desde el inicio estaba uno veinticinco. Ah, okay. But yeah, I'm 27. Okay. I am 27 years old. Okay. Así que esa es la estructura que normalmente utilizamos a la hora de responder. How old are you? Okay. I am. Y luego dice uno qué edad tiene, ¿verdad? Les decía el día de ayer que casi siempre este verbo se confunde con I have. Porque uno en español dice yo tengo 10 años, por ejemplo. Disculpe, Pepe. Que la señal me sacó. Sí, igual escucho algo cortado. Ajá. Le escucho algo cortado. Probablemente sea su internet. All right. Como les decía, en español nosotros decimos tengo 17 años, tengo 23, ¿ok? Es decir que en inglés pudiéramos utilizar I have, pero para edad se dice I am, ¿ok? Igual con los demás sujetos, ¿verdad? He is, she is, my mother is, my father is, ¿ok? My brother is, my sister is, ¿ok? Es la manera correcta de decirlo. No tenemos que utilizar I have, ¿ok? Entonces ahí estuvimos practicando con nuestra edad, ¿ok? Y estuvimos practicando la mayoría de números. En la plataforma tiene acceso al video para que usted pueda repasar los números, ¿ok? Más que todo los utilizamos para edad y para números de teléfono también. Dígame. Fichero, una consulta. Sería correcto cuando para decir tú tienes 27 años, ¿cómo lo diría ahí en inglés? ¿O sería incorrecto? Tendría que decir you are y luego la edad, ¿verdad? You are. Ah, ok. Ajá. And you're sold. Ajá. Hello, hello, hello. I'm sorry. Ok. Ahora ya estoy de regreso. Lo siento mucho. Se me cortó el internet un ratito, pero ya estoy de regreso. Ok. Lo siento, lo siento. Ya estamos acá. Bueno, como el profesor no estaba. Ah. Me voy, dijeron. Ok. Continuemos. Disculpa del caso. Creo que las señales están algo malas por eso, ¿verdad? Pero let's continue. Ok. Decía la vez pasada. Bueno, decía que en el caso de tú, you are, ¿verdad? You are. Luego de eso vimos WH questions. Ok. Fue la parte que vimos de WH questions. La cual utilizamos para preguntas de información. Es decir, que no podemos decir yes or no. Ok. No respondemos solamente yes or no. Sino que acá tenemos que dar una respuesta con oración completa. Ok. Y acá tenemos algunos ejemplos de preguntas utilizando what. Ok. Decíamos que what lo utilizamos para diferentes cosas. Por ejemplo, para nombres, para phone number. Ok. Incluso para apariencia, que es lo que vamos a ver el día de ahora. Por eso no lo incluí aquí para no mezclar los temas. Pero va a ser otra pregunta que vamos a hacer con what. Ok. Así que, por ejemplo, cuando le preguntan. Hey, what is your name? Usted no responde yes or no. Sino que responde con su nombre, ¿verdad? Porque esa es la información que le están pidiendo. Ok. What is your name? Entonces usted dice. Ah, my name is. Ok. Si le digo, what is your brother's name? Ahí ya no va a decir my brother's. Perdón. No va a decir your brother's name. Sino que va a decir my brother's name. Ok. Porque es cuando es una pregunta personal. Recordemos que cambia del you al I. Ok. Solo que en ese caso va a ser my brother's name is. Ok. Entonces es ahí donde cambia un poquito esa, esa mecánica. Ok. Habían otras preguntas como what is your cell phone number? What is your brother's cell phone number? Ok. Etc. Ok. Son algunas de las, de las, de las, de las preguntas que estuvimos utilizando. Vamos a ver. Necesito que me haga una pregunta utilizando what. Ok. Vamos a ver. Una pregunta utilizando what. Miguel. Can you ask me one question? Hágame una pregunta utilizando what. Una pregunta. Ajá. Aquí tenemos algunas, pero tal vez con otras. Ajá. O alguna de estas, como usted quiera. Esta. Ajá. What, what is your sister's name? Ah, excellent. My sister's name is Adriana. My sister's name is Adriana. Excellent. Ajá. Excellent. Vamos a ver. Eh, le voy a preguntar a alguien más. Eh, Vanessa. ¿Me puede hacer una pregunta utilizando what? Ajá. What is your mother's name? Ah, my mother's name is Ceci. Ok. My mother's name is Ceci. Ok. Igual podemos hablar de name. Podemos, también podemos hablar de second name. Se acuerda cuando vimos second name, que es el segundo nombre. También last name, ok. Que sería el apellido, ok. También podemos preguntar lo mismo utilizando what, ok. What is your last name? What is your second name? Ok. Así que también podemos trabajar con eso. Ok. What is your last name? Ok. O también de un familiar, ¿verdad? What is your, por ejemplo, father's last name? Ok. Entonces, son diferentes palabras que podemos utilizar, o diferentes tipos de vocabulario que podemos utilizar para what. Ok. La otra era where. Ok. Where. Que se refería a un lugar. Es decir, ¿dónde? Ok. ¿Dónde? Por ejemplo, where is your brother? Where is your brother? ¿Dónde está tu hermano? Where is your father? ¿Dónde está tu papá? Where is your cat? Ok. ¿Dónde está tu gato? Ok. ¿Cómo haríamos la pregunta para decirle a la persona dónde estás? O dónde estás tú? Where are you from? Ah, eso sería una. Ok. Where are you from? Que sería de dónde eres, ¿verdad? Para que nos diga el país. Ah, ok. ¿Dónde estás? Ajá. ¿Y cómo sería para dónde estás? Si le dije yo, ¿verdad? Where are you? Where are you now? Where are you? Ajá. O where are you now? Ajá. ¿A dónde estás? O ¿dónde estás ahora? ¿Verdad? Podemos agregarle esa frase que es ahora. Now. Ok. Que eso significa ahora. Ok. Ups. Permítame. Ok. Where are you now? Ok. ¿Dónde estás ahora? O solo where are you? Ok. Cuando hablan por teléfono, ¿verdad? Hey, ¿dónde estás? Ok. Where are you? Ok. Where are you? Entonces, a la hora de responder también lo hacemos con una oración completa, ¿verdad? No decimos yes or no, sino que decimos una oración completa. Vamos a ver, cuando le preguntamos where are you from, podemos decir el país o podemos decir la ciudad, ¿ok? De cualquier manera se puede responder para where are you from, ¿ok? No necesariamente solo para países, ¿ok? En ese caso, ahorita quiero que me diga de dónde son. Obviamente son de El Salvador, ¿ok? I know that. Pero vamos a ver lo de las ciudades, ¿ok? Lo de las ciudades. Vamos a ver, Mercedes. Where are you from, Mercedes? I'm from San Vicente. Oh. You're from San Vicente. Excellent. Yeah. Nice. Thank you. Also, René Ruiz, where are you from? I'm from of Santa Ana. Ah, you're from Santa Ana. Ok. Excellent. Zulma, where are you from, Zulma? I'm from San Vicente. You're from San Vicente, too. Excellent. Jamie, where are you from? I am from San Salvador. You're from San Salvador. Excellent. Eduardo, where are you from? I'm from La Libertad. You're from La Libertad. Excellent. María Reyes, where are you from? I am from Usulután. Oh, you're from Usulután. Excellent. Nice. Okay. Nice. Así que, en ese caso, no me están diciendo nombres, sino que me están diciendo lugares. ¿Ok? Que sería en ese caso en inglés, place. ¿Ok? Place. Es decir, que la pregunta sería, ¿dónde? Luego, dígame. Y en ese caso, para las direcciones, siempre se utiliza el where. Sería, where is your address? Ah, para las direcciones. No, ahí se tendría que decir. O para preguntar cuál es tu dirección. Ahí sería con what. What is your address? Ah, ok. Ahí sería con esta. What is your address? Ahora, si usted le llama a un amigo, porque lo anda buscando y anda perdido, ¿verdad? Ahí le puede preguntar, where are you? Ok. Ajá. Where are you? Ajá. Dónde estás, right? Ok. Where are you? Entonces, qué diferente. Porque prácticamente la dirección es parte de nuestra información. Es como el cell phone number, digamos. Ok. Es parte de nuestra información, ¿verdad? Ok. Excellent. Luego teníamos how old, ok. Que esa ya la practicamos, ok. How old are you? How old is your brother? How old is your mother? Ok. Cualquier family member. Ok. Ahí podemos meter a cualquier persona. Ok. Nada más que cuando sea con you, vamos a utilizar are. Eso ya lo sabemos. Y cuando sea he, she, ajá, he or she, vamos a utilizar is. Ok. Incluso un animal, ¿verdad? How old is your cat? How old is your dog? Ok. Que también tiene su edad. Ok. Así que ahí también podemos utilizar esa. Who lo utilizamos para personas, right? Que sería quien. Ajá. Who's that? ¿Quién es ese? Ok. Ah. He is my brother. Or she is my girlfriend. Ok. Es como cuando vemos en una imagen, en una foto. Ok. Y le pregunta que quién es esa persona, ¿verdad? Porque probablemente no la ha visto anteriormente. O están viendo un, un, un álbum de fotos. Ok. Entonces ahí surge esa pregunta. Who's that? Ok. Who's that? O cuando hay un grupo de personas y le preguntan. Who's your brother? ¿Quién es su hermano? Ok. Porque probablemente hay amigos ahí mezclados. Entonces ahí le hace la pregunta. Who's your brother? ¿Quién es su hermano? Ok. Luego vemos también con Gwen. Gwen is your birthday. ¿Cuándo es su cumpleaños? Ok. También podemos hablar de un family member. ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermano? ¿Quién es su hermano? Es de tu hermano. Y ahí utilizamos los meses, ¿verdad? Que más adelante van a ver la cuestión de los meses. Así que van a volver a ver esa pregunta en un futuro. Ok. Y ya van a saber mejor cómo responderla porque hay como dos variantes para poder responder ese tipo de preguntas. Ok. Así que nada más la menciono por acá para que vean que también utilizamos the verb to be. Ok. Que sería lo que estamos practicando ahorita. ¿Verdad? Y en el caso de How, ayer estaba revisando los ejercicios de la plataforma y hay una pregunta con How, que sería How are you? Ok. ¿Cómo estás? Como cuando vienen a la clase. ¿Verdad? Hey, how are you? Para responder podemos decir, I'm fine. Ok. Estoy bien. Ok. I'm fine. Hay personas que dicen, estoy ahí más o menos. Ok. Cuando. Ok. Ya estoy de regreso. I'm sorry. Ok. Ya, ya, ya. Ya, ya se normalizó todo. Ok. Así que, como les decía, ¿verdad? Cuando hacen la pregunta de How are you? Ok. Hay personas que dicen, I'm fine. Ok. Estoy bien. Hay otras personas que dicen, ah, estoy más o menos. Ok. I'm so, so. Es una palabra que, es una frase que se puede utilizar para decir más o menos. Ok. I'm so, so. Ok. Eso ahí hay más o menos. Ok. Y así, ¿verdad? Son las más comunes. Ok. I'm fine. I'm so, so. Ok. Y este, y si no está bien, puede decir, I'm not, I'm not ok. Ok. Es muy común, I'm not ok, que no estoy bien. Ok. I'm not ok. Ok. I'm fine. I'm so, so. I'm not ok. Ok. Como que no me, no, no anda bien. Que algo no anda bien. Y lo mismo pasa con un family member. Nada más que yo no voy a utilizar I, sino que, ya sea he or she, ¿verdad? Por ejemplo, how is your mother? ¿Cómo es a tu mamá? Ah, she's fine. Ok. She's fine. Ah, she's so, so. Ah, she's not ok. Ok. Así que ahí nada más sería de cambiar el sujeto, ¿verdad? Pero estamos utilizando siempre the verb to be, que es lo que hemos estado estudiando. Ok. Así que ahí teníamos esas WH questions. Esas, créanme que las vamos a practicar siempre. Sea el tema que sea, sea la estructura que sea, presente, pasado, futuro, lo que sea. Siempre van a estar estas preguntas presentes. Así que no se preocupe si ahorita no se le quedan todas. Poco a poco vamos a tener práctica con otros temas para que se le vayan quedando las diferentes opciones que tenemos de preguntas. Ok. Alright. Ahora vamos a ver algo relacionado a adjectives. Es decir, describir a personas. Ok. Vamos a ver nada más algunas palabras que son muy, muy básicas. Ok. No nos vamos a adentrar tampoco mucho en eso, ya que probablemente en el futuro volvamos a tocar ese tema. Y ahí vamos a expandir más nuestro vocabulario. Ok. Así que para eso, ahorita vamos a hacer uso de, bueno, voy a hacer uso de las palabras que tenemos en el video 3.13. Ok. Que usted fácilmente lo puede ver en la plataforma. Pero yo he sacado ya aquí las palabras para que más o menos vayamos viendo el significado y la pronunciación. Ok. Primero vamos a hablar de adjetivos de apariencia física. ¿Qué son los adjetivos? Ah, los adjetivos son los que nos ayudan a describir a una persona. Ok. Acerca de su aspecto físico y también de su personalidad. Ok. Obviamente puedo utilizar adjetivos también para objetos. Puedo utilizar adjetivos para lugares. Ok. Para animales. Pero ahorita solo vamos a estudiar los de las personas. Ok. Así que primero vamos a ver los físicos. Ok. Tenemos tall. Ok. Tall. Alguien que es alto. Short. Ok. Que sería alguien pequeño. Ok. Tall. Short. Hay personas que confunden short con small. Ok. Small. Que sería así como los, 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 las tallas de las camisas. Small. Ok. En ese caso, small lo utilizamos para objetos. No lo utilizamos para personas. Ok. Small es pequeño también, pero es para objetos. Ok. No es para personas. Para personas utilizamos short. Ok. Short. Así que ahí tenemos los contrarios. Tall and short. The next one is thin. Ok. Alguien que es bastante delgado. Thin. Ok. Thin. Y tenemos dos palabras para hacer referencia a una persona que es así rellenita y hermosa. Ok. Like me. Que sería fat. Ok. Que sería gordo o gorda. Ok. Or heavy. Ok. Heavy. Ok. Que sería otra palabra, un sinónimo también para esta, para esta palabra. Ok. Así que tenemos thin, fat, heavy. Ok. Heavy. Ahora, para un chico, para decirle que está guapo. Ok. Utilizamos la palabra handsome. Ok. Handsome. Esa sería la palabra. Handsome. Ok. Handsome. Luego, para una chica, tenemos beautiful. Ok. Beautiful. Beautiful. Ok. Esta palabra la podemos utilizar ya sea para una chica o para un chico. Ok. Good looking. Good looking. Que serían como atractivos. Ok. Atractivos. O que se ven bien. Ok. Good looking. Good looking. Y finalmente, pretty. Ok. Pretty. Que sería como bonita. Ok. Pretty. De ahí viene la canción de Pretty Woman. Ok. Pretty. Pretty. Así que ahí tenemos algunos adjetivos para hacer referencia a la apariencia física. Ahora, ¿Cómo hacemos oraciones? Simplemente ponemos he or she y luego ponemos el verbo to be. Ok. Por ejemplo, he is heavy. Ok. O si describimos a una chica, she is tall. Ok. O lo contrario, ¿Verdad? Si fuese negativo. No. She isn't tall. Ajá. Or he isn't heavy. Ok. Lo podemos utilizar tanto de manera afirmativa como negativa. Ok. Así que es muy fácil utilizar ese tipo de estructuras. Lo otro sería, eh, apariencia, perdón, adjetivos de personalidad. Estos son cosas que son, que se pueden observar ya que conocemos a la persona, ¿Verdad? Por ejemplo, friendly. Friendly. Viene la palabra amigo. Ok. Friendly. Que significa amistoso. Ok. Amistoso. Friendly. Serious. Serious. Eso se parece mucho al español. Ok. Serio. Serious. Talkative. Talkative. Una persona que le gusta hablar bastante. Talkative. 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 Una persona todo lo contrario. Quiet. Ok. Quiet. Una persona callada. Ok. Quiet. Shy. Shy. Ajá. Esa palabra. Shy. Significa penoso o tímido. Ok. Penoso o tímido. Shy. Y luego tenemos funny. Ok. Funny. Que sería una persona divertida. Ok. Funny. Y de igual manera, así como en el caso anterior, lo puedo utilizar con el verbo to be. ¿Verdad? Por ejemplo, I am friendly. O se está hablando de una chica. She is funny. Ok. Y de igual manera lo puedo utilizar de manera afirmativa o de manera negativa. Ok. Así que ahora tomando en cuenta estos adjetivos. Necesito que escriba tres oraciones describiéndose a sí mismo. Ok. Describiéndose a sí mismo. Obviamente va a utilizar I am y luego va a utilizar cualquiera de esas frases. Tanto de manera física como de manera de personalidad. Ok. Le voy a dar un minuto para que escriba three sentences. Ok. Tres oraciones describiéndose a sí mismo tanto su manera, perdón, su apariencia física como su personalidad. Ok. Si quiere agregar adjetivos que usted conoce, puede hacerlo. No hay ningún problema. Dígame. Dígame. En el chat lo vamos a escribir. No. Escriban en su cuaderno y luego se los pregunto. Luego se los voy a preguntar. Una última cosita. ¿Qué significa shy? Shy, tímido. Tímido. Ok. Thank you. No. No problemo. Alright. Three sentences. Ok. Tres oraciones. Perdón. Ok. Incluso puede hacerlo con negativo, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, no es, si usted no es tímido, puede decir, I am not shy. Ok. Puede ser afirmativo o negativo, como usted prefiera. Three sentences. Very simple. Only three sentences. Ok. Un par de segunditos más. Three sentences. Teacher, para decir amigable, ¿cómo se ve el día? Amigable o es igual que amistoso, sería friendly. 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 Ok. Alright. Vamos a ver. Me va a leer los que tenga, ¿ok? No importa si no he escrito los tres. Vamos a ver. Eduardo. What are you like? Esa sería la pregunta. What are you like? ¿Cómo es usted? What are you like? Amazing. I am. Ajá. Ok. Ok. Nice. Lo desastengo por ahorita. Ok. No problem. Roberto, what are you like? I am. I am handsome. Ajá. I am tall. Ajá. I am quick. I am quiet. Ajá. Ajá. Tarn. Ah, talkative. 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 Excellent. Ajá. Ok. Nice. Nice. Thank you. Vamos a ver. Lilian. What are you like? Lilian Granillo, what are you like? Si no, vamos a ver Elizabeth. Elizabeth, what are you like? La teacher es que tenía problemas para activar el micrófono. Ah, ok. Dígame entonces. Dígame. Ajá. I am thin. Ajá. I am friendly. Ajá. I am beautiful. Excellent. Nice. Humildad de todo, right? Excellent. Nice. Ok. Let's see Vanessa Rivera. What are you like? I am tall. I am not shy. Ajá. I am friendly. I am friendly. Me decía, I am not shy. La segunda. I am not shy. Ah, ok. I am not shy. Excellent. Ok. Thank you. Vamos a ver. Marta, what are you like? I am not talkative. Beautiful. Friendly. And talkative. I don't say talkative. Talkative. Excellent. Yes. Talkative. Excellent. Thank you. Vamos a ver. Miguel, what are you like? I am serious. I am not talkative. I am friendly. And I am friendly. Ok. Excellent. Nice. And the last one. Vamos a ver. Midori, what are you like? I am short. I am beautiful. I am friendly. Yeah, friendly. Excellent. Ok. Thank you so much. Nice. Ok, people. So, en este video tenemos las mismas palabras. Ok. Así que nada más ahí puede ver ese video para poder practicar la pronunciation. Y luego en la 3.4, ok, tenemos un pequeño audio en el que están describiendo a esa persona. Están describiendo a Karen, a Marco, a Elena y a Andrew. Ok. Entonces ahí nada más vamos a seleccionar el adjetivo que nos menciona. Ok. De cómo está describiendo a la persona. Ok. Así que nada más tenemos dos opciones. Y lo vamos a seleccionar de acuerdo a lo que tenemos. Ok. Y ya con eso terminamos la sección 3.14. Después de la sección 3.14. Ok. Después, si se fijan hasta aquí arriba. Está la 3.14. Luego dice siguiente. Cuando usted le den siguiente. Le van a aparecer todos estos ejercicios. Ok. Todos los que tienen lapicitos son prácticamente todos tienen que hacerlos. Ok. Son varios. Así que vamos a ir prácticamente uno por uno ahorita. Y vamos a ver por si hay alguna duda en alguno de ellos. Ok. En el primero dice listening. Nuevamente un audio. Vamos a escuchar la conversación y seleccionar la respuesta correcta. Así que vamos a escuchar atentamente cómo esa persona deletrea su nombre. El número telefónico. Ok. Luego mencionan por ahí un objeto. Ok. Tenemos que seleccionar el objeto correcto. Y dónde la persona tiene su cartera. Ok. Así que dependiendo lo que nos. Lo que diga el audio. Así vamos a seleccionar una de esas opciones. En la parte B vamos a completar la conversación utilizando cualquiera de estos cinco. Miren los que están acá arriba. Sería ya sea my, your, his, our o hair. Creo que our no lo vimos. En ese caso our sería nuestro. Ok. Es el de we. Es el que por ejemplo cuando diga my name. Ok. Ahí utilizo my. ¿Verdad? En el caso de our es algo que nos pertenezca a todo. Por ejemplo our class is at 8pm. Ok. Nuestra clase es a las 8 de la noche. Ok. Así que aquí nada más lo vamos a completar con cualquiera de estas cinco frases. Ok. Ya sea my, your, his, our o hair. Así que ahí tenemos que ver el contexto para, para seleccionar la respuesta correcta. Luego dice rellene los espacios en la sección C. Rellene los espacios en blanco con la forma correcta del verbo ser o estar. Recuerde que estamos utilizando am, is, or are. ¿Verdad? Todo va a depender de cual tengamos que utilizar. En algunos casos no solamente tiene que poner am, is, or are, sino que también un sujeto. Ok. Así que hay que poner un poco de atención en esa parte. Y si por casualidad le toca poner un sujeto, acuérdese que también tiene que poner el verbo. Y la plataforma lo acepta únicamente contractado. Ok. Es decir que si usted va a poner she is, tiene que poner she's. Si va a poner they are, tiene que poner there. Ok. They apóstrofe re. Ok. Tiene que ponerlo así contractado. De lo contrario, no se lo va a aceptar la plataforma. Ok. Así que ahí tenemos que ver si vamos a utilizar nada más el verbo o si voy a utilizar un sujeto. Y si utilizo sujeto, tengo que utilizar el verbo también. El verbo que le corresponde. Ok. Si voy a utilizar un sujeto, se puede utilizar aquí. Hola. En el de este navegador. Ok. En la sección de, acá tenemos, nada más hay que seleccionar el complemento perfecto para esa frase. Por ejemplo, goodbye, have a nice day. Ok. Ahí tenemos que seleccionar el complemento correcto o el mejor complemento para ese tipo de frase. Ok. Así que ahí está fácil. Es como una conversación. En la sección E, vamos a utilizar también la, tenemos que seleccionar la respuesta correcta. Aquí estamos viendo lo de these y these. Lo del it is o they are. Acordémonos cuándo vamos a utilizar they y cuándo vamos a utilizar it. Recuerde que uno es para singular y otro es para plural. Así que ahí tenemos que ver prácticamente el complemento. El complemento es el que nos va a decir ahí cuál va a ser la respuesta correcta. Ok. Así que tenemos esa parte. Luego en la parte F. Tenemos que ver la imagen y completar la conversación. Ok. Entonces acá voy a esperar que me aparezca la imagen. Creo que es de prepositions. Ahí está. Ok. Entonces me fijo dónde están los diferentes elementos. Ok. Y en base a eso selecciono la preposición correcta. On, next to, under o in front of. Ok. Así que tengo que fijarme en las palabras que estoy utilizando aquí y la pregunta. Pero por ejemplo. What are the keys? Ah, they are the briefcase. Briefcase significa maletín o maleta. Maleta, ok. Eso es el maletín ese que utilizaban antes. Portafolio. Ese portafolio. Exacto. Gracias. Ok. Ahí sería esa. Esa sería la palabra. Luego tenemos CD player, newspaper, books. Ok. Creo que eso sería la única palabra diferente. Ok. Que sería esto grande que está acá. Ese es el briefcase. Ok. Ese es el briefcase. Alright. Así que seleccionamos nada más la preposición correcta. Luego volvemos otra vez con otra conversación en la que tenemos que escribir el sujeto y el verbo que corresponde. Ok. El que hace falta. De igual manera tenemos que trabajar con contractions. Ok. Con contracciones. Es decir que si va a utilizar. Si hace falta el sujeto, pon el sujeto que falta. Y también el verbo. ¿Verdad? En ese caso por lo menos la B. La 1B. Si se fijan ya tiene el sujeto. Entonces nada más le pongo el verbo que hace falta. Ok. Entonces usted ahí ya sabrá qué es lo que va. Ok. Igual en este caso aquí es como el ejercicio que teníamos, que hicimos anteriormente. Que decía oh. Y luego hacemos la pregunta. ¿Verdad? Acá está la respuesta corta y luego está la respuesta afirmativa. Entonces literalmente lo mismo que ponga acá va a poner aquí abajo. Ok. Es prácticamente lo mismo. Dígame. Tichar. Por ejemplo ahí en A dice o. You from Tokyo. Entonces tengo una duda. ¿Sería are you from Tokyo? Sí. O sería porque en una me aparece también como is. O sea en una conversación aparece is you from. Entonces no estoy segura. No, para you siempre vamos a utilizar are. Ajá. Pero por ejemplo en el ejercicio 3.4 casi no me acuerdo si es la penúltima o la última aparece como is you. Entonces a mí me pareció raro. Ahí tendríamos que ver si dice you're. Porque si dice you're, por ejemplo, your cell phone. O your mother. O your brother, por ejemplo. Entonces en ese caso no estamos hablando de you. Sino que del hermano, la hermana o el objeto. Entonces ahí ya no sería you. Sino que sería he o she o it. ¿Verdad? Que en caso que fuese un objeto. Entonces ahí habríamos que ver si no es solamente you o solo si es your. Si es your tiene que acompañar algo más. ¿Verdad? Tiene que acompañar algo más. Entonces si fuera, por ejemplo, your brother, your sister. En ese caso ya no sería you, sino que sería he or she. Es que solo me faltaba la palabra is ahí. O sea, solo el is you. Ajá, pero no. Ajá, pero como le digo. Habría que ver si es your y falta algo más ahí. Sí, esto is your first language Spanish. Ajá, entonces sí. So is your first. Ajá, así es. Aquí está. Ok. Ahí dices your first language. Su primer idioma. Entonces eso es como que usted diga it. Toda esa frase. Su primer idioma. Es como que diga eso. Entonces no es igual a que solo tenga you. Ajá. Si solo tengo you, sé que tengo que utilizar are. Pero si dice your, por ejemplo, your cell phone, your brother, your mother. Ahí no es your lo más importante, sino que en todo. Ok. De lo que está hablando. Ok. Ajá. Ahí, ahí, ahí. Ajá. Es ahí la diferencia. Y solo dice you, no dice your. Ajá. Entonces. Ok. Hay que tener cuidado en esa parte. Luego en AH. Tenemos WH questions. Lo que acabamos de estar practicando. Ok. Igual tenemos que ver la respuesta para poder seleccionar la pregunta correcta. Ok. Así que ahí vemos las respuestas. Y ahí seleccionamos la pregunta correcta. Ok. Creo que la sección G y la sección C son las que probablemente nos den un poquito más de trabajo. En el sentido de que tenemos que fijarnos bien si nos hace falta el sujeto o si nos falta el sujeto y el verbo. Ok. Y si nos faltan ambos, tenemos que hacerlo contractado. Hay que tener cuidado con el apóstrofe. Porque muchas veces se confunde con la tilde. ¿Verdad? Creo que ese es el problema que la mayoría ha tenido. Pero igual. Son cuestiones del idioma. Creo que la respuesta la estamos escribiendo bien. Nada más que el símbolo ese es el que no falla. En algunos casos lo que he hecho es que les escribo. Ok. Mándeme la captura y si veo que está correcto. Le digo. Ok. Entonces lo copia y pegue esto. Y así le escribo correctamente con el apóstrofe que va. Para que la respuesta sea correcta. Para evitar inconvenientes con el apóstrofe. ¿Verdad? Tichel. Tichel, una pregunta. Dígame, Rosa. En el examen, si uno se equivoca, no hay opción de corregir. Usted lo puede realizar. El mismo ejercicio lo puede realizar tantas veces como pueda. Hasta obtener el 100% en cada ejercicio. No hay ningún problema. Ah, bueno. Ahí ya cambia. Sí, ahí no hay ningún problema. Gracias, Tichel. Sí, no hay problema. Dígame, Miguel, ¿me decía? Sí, Tichel, una pregunta. Y la evaluación para ese examen, ¿cuánto es la nota mínima? Fíjense que eso al final, si se fijan en su barra de progreso, déjenme se la muestro rapidito. En la plataforma, especialmente si lo ves desde la computadora, acá arriba aparece progreso. Cuando usted le den progreso, le van a aparecer un gráfico de barras en el que le va a dar como un resumen del porcentaje que usted tuvo de, por ejemplo, acá dice Homework 1, que sería la sección 1. Aquí le va a aparecer el porcentaje de qué tanto usted cubrió de la primera sección. La idea es que todos estén sobre el 80% para que no tenga ningún problema al final. Entonces, cuando usted termine la sección 1, 2 y 3, va a ver que esas tres barras se van a subir. Entonces, si tiene más del 80% no hay problema, pero si tiene menos, eso significa que tiene que regresar a los ejercicios o a esas secciones para incrementar su porcentaje. Su porcentaje, ¿verdad? Como les repito, puede realizarlo tantas veces como usted quiera. Ahora que usted haga el examen después de la sección 3, aquí donde dice Midterm, esto va a subir, ¿ok? Va a subir también. Y el total va a subir bastante también. Entonces, al final es como que todo se suma, ¿ok? Todo se suma. Sin embargo, los dos exámenes son los que más valen, ¿ok? Si no estoy, creo que más o menos el Midterm vale un 30% de toda la plataforma y el final vale un 40% de toda la plataforma. Entonces, eso es lo que se le suma al final. Y ahí va a ver cómo al final el total va a subir bastante. Incluso cuando pase el 80%, por aquí le va a aparecer una opción para descargar su diploma. Entonces, ahí es como más o menos usted puede ir viendo qué tanto le hace falta. Lo ideal es que todo esté en el 100% o por lo menos mayor del 80%. Ok, gracias. Excelente. All right. Recuerde que cualquier duda, el fin de semana me puede escribir sin ningún problema. Lo más ideal sería que para el día lunes ya tengamos el examen completo. Para el día lunes inicié la sección número 4, ¿ok? Así que tome su tiempo. Cualquier duda me escribe y no hay ningún problema. Dígame sola. O sea, que el examen que íbamos a hacer era ese, el de la plataforma. Sí, ese es el examen. Ah, yo pensé que en esta hora íbamos a tener un examen. Ah, no, 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 no. Ese es el examen. O sea, el examen ya está ahí. Por eso es que hay personas que digamos en tres semanas ya han terminado toda la plataforma y hasta les aparece ahí el diploma, ¿verdad? Ahí es cuestión del tiempo de cada uno. O sea, usted puede terminarlo muy rápido o puede tomarse su tiempo. Ahí depende de cada persona, ¿verdad? Recuerde que acá las clases nada más son para apoyarle, para practicar y de ahí el trabajo sería suyo en la plataforma al 100%. Ok, y otra cosa, o sea, que al terminar la sección 5 es donde ya, donde dice la nota final, ahí es donde dice ya cuánto sacó uno, si el 80% o arriba o abajo. No le aparece, digamos, o sea, después de terminar el último examen, no le aparece felicidad, ¿verdad? Sino que tiene que irse a la parte que le mostré que dice progreso para que usted vea qué tanto porcentaje cubrió ya. Si pasa el 80%, puede descargar su diploma. Si no, no. Ok, ya entendí, gracias. Ya, no problema. Dice, una consulta. Si termino la sección 5, después siempre queda habilitada para poder hacer repaso. Sí, sí, por supuesto. Ahí no hay ningún problema, no se le bloquea ni nada por el estilo. Aunque ya tenga el diploma. Sí, aunque ya tenga el diploma, no importa. Siempre está disponible. Ok, excelente, guys. Así que ánimos a trabajar durante el fin de semana. Cualquier duda, eso es por WhatsApp, ¿ok? Así que hasta el fin de semana y nos vemos el lunes. Gracias. Bye. Ok, good night, teacher. Good night, teacher. Bye, gente. Bye, gente. Bye, gente. Bye, gente. Bye, gente.